¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Qué defensa, hermano! ¡Felicidades! ¡Carnal, cuídate! ¡Cuídate! ¡Muchísimas gracias! ¡Profe, un gusto! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la comunicación! ¡Muchas gracias! ¡Y los dos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ya salen nos vemos muchachos